¿Sabías que Argentina figura entre los 15 países con mayores índices de bullying en todo el mundo? Según la ONG Bullying Sin Fronteras, solamente entre enero de 2021 y marzo de 2022 se registraron 14.800 casos graves de bullying, un 20% más respecto al año anterior. Los números son altos y por cada uno de ellos hay alguien que sufre. Y mucho. En Tapa En Argentina, 7 de cada 10 niños sufren bullying y otras formas de violencia escolar. Además, unos 10.000 estudiantes de nivel primario y secundario asisten a clases con miedo debido a esta situación. ¿Pero qué es el bullying? Así lo explica Analia Forti, licenciada en Ciencias para la Familia, consultora psicológica y especialista en crianza. El bullying es principalmente acoso. Es el hostigamiento y la agresión para generar poder sobre el otro, siempre dentro del ámbito escolar y entre pares. Y de alguna manera constituye una forma de abuso psicológico. Suele haber amenazas tanto físicas como verbales que se repiten con hostilidad, causando de alguna manera angustia e incertidumbre permanente en las víctimas y generando de esta manera un desequilibrio de poder entre ellas y el acosador. No hay que olvidarse que esto hoy incluye además el ciberbullying, que se viene afianzando ya desde hace años como un medio remoto para poder ejercer el acoso escolar. El bullying deja consecuencias graves que se manifiestan no solo de forma inmediata, sino también pueden generar efectos que dejan su huella de por vida. Los efectos del bullying a corto y mediano plazo incluyen habitualmente estados de ansiedad crecientes, una baja autoestima, grandes niveles de inseguridad personal y pérdida de autoconfianza, estados de depresión, inclusive ideaciones suicidas, donde en ocasiones se llega a pasajes al acto donde hay intentos de suicidio. Se suelen instalar además estados de depresión crónica, que muchas veces son bastante difíciles de detectar por los padres. Pero una gran pregunta es, ¿de dónde surge el acoso? ¿Qué hace que un chico ejerza este tipo de violencia sobre otro par? Las conductas de hostigamiento en ocasiones son parte de un patrón de conducta agresiva, porque faltan en esos niños o adolescentes recursos para el manejo de determinadas emociones, como la ira, la frustración y otras emociones fuertes. No tienen capacidad, no han adquirido las habilidades para poder gestionar esas emociones. En general se trata de niños o adolescentes hostigadores que no adquirieron las habilidades que se necesitan para poder cooperar con los demás, como por ejemplo la empatía. Entonces, ¿qué hacer para evitar que alguien ejerza bullying sobre otro? Para formar niños que no ejercen violencia, es fundamental la educación en valores. Valores como la empatía, como el respeto por el otro y por la diversidad. Claramente, esto permite que se desarrollen como seres empáticos y que pueden reconocer las injusticias. Esta educación en valores es una educación que se brinda en la familia, que es el primer ámbito de socialización. Y es una educación que deben brindarle a los padres con palabras y además de con palabras, con el ejemplo. Los valores se transmiten dentro del ámbito familiar, cuando claramente la tarea de educar la ejercen los padres y no la delegan en las pantallas. Seguramente los adultos se preguntarán, ¿cómo se logra esto? Para esto es fundamental que los papás recuerden y tengan en cuenta que el desarrollo del razonamiento moral opera en un periodo que va desde la niñez hasta la adolescencia en forma gradual y que es necesario que en cada una de estas etapas puedan acompañar en la construcción del juicio moral de sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos se puedan ir formando como individuos que sean capaces de hacer aportes positivos a la sociedad. El bullying duele profundamente y es un desafío fundamental para la sociedad. Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Entapa. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast.